Bueno, y por otro lado, debido a la inasistencia de la representación del ANEP y del sector laboral a la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del Salario Mínimo, fue suspendida la reunión a pesar de que había sido propuesta por los ausentes. El día de ayer se firmó la sesión, la convocatoria a la sesión extraordinaria. Se da por entendido que están formalmente convocados. La representación del gobierno lamentó la inasistencia de los propietarios de la ANEP y del sector laboral a la sesión extraordinaria programada para este jueves, luego de más de una hora de espera. Aquí tenemos una incoherencia, una irresponsabilidad y claramente son los aludidos. Con ellos venían a conversar, no era con el sector gobierno. Bueno, a menos hay que salvar la presencia del licenciado Esperanza Maya, que responsablemente se ha sentado en la mesa en representación del sector, pero lamentablemente él, aunque fuera propietario, no tenemos el córum de cinco para establecer la sesión. Entonces han saboteado las... por hoy, pero esto se corre, porque el Consejo tiene activo el compromiso y esas sesiones tienen que evacuarse. Ha sido un error. Primero, porque debimos haber abordado este tema y haberlo agotado. Segundo, porque es una obligación de nosotros, una vez que hemos sido juramentados como miembros del Consejo Nacional del Salario Mínimo, pasamos a ser funcionarios públicos y como funcionarios públicos estamos obligados a atender los petitorios que nos lleguen. Y en este caso, de manera formal, lo ha hecho FESPAD y otras organizaciones que tienen derecho a que les demos una respuesta, que les demos una audiencia. Por su parte, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho también lamentó el incumplimiento de estos sectores a la reunión. Lo que queríamos era nada más plantearle al Consejo los parámetros que tiene que tomar en cuenta y las consecuencias legales que no hacerlo puede tener, en virtud de que todavía está abierto el debate. Entonces, FESPAD es una institución que trabaja por la correcta aplicación del derecho y nuestra presencia este día acá era simple y sencillamente plantear un argumento jurídico con base al cual se debe determinar el monto del salario mínimo. El presidente del Consejo Nacional del Salario Mínimo se disculpó con FESPAD y canceló también la audiencia con la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador, pues ambas estaban programadas para ser escuchadas en el Consejo. La exposición de las distintas organizaciones sociales respecto al salario mínimo, un tema de interés nacional, será retomado en la sesión ordinaria del próximo miércoles 6 de julio.